¿Existe alguna competición por ver quién puede hacer la batalla más vergonzosa de la ficción? Porque joder, este episodio es... No sé si para reír o vomitar. Así que vamos a descubrirlo. Los Anillos de Poder, segunda temporada, episodio 7. Condenados a morir. Espera, ese es el nombre real del episodio. Como que le han acertado bastante bien, o sea, o se mueren personajes, o nos morimos nosotros, o la serie. ¡Alguien va a palmar aquí! ¡Vámonos! Empieza el episodio con un buen cafecito por la mañana y Celebrimbor crafteándose unos anillos. El guión sigue siendo Pic. Seguro que ese ratón no va a ser importante. Pero ojo que el Genjutsu de Sauron tiene bugs. ¡Espera! Creo que he descubierto la verdad. El objetivo de Sauron no es gobernar sobre la Tierra Media. ¡Es fundar Ubisoft! Pero mientras tanto se dedica a pasear por la ciudad mientras la revientan. Representación adecuada de esta serie. Los únicos dos personajes de esta ciudad con la capacidad de hablar... ¿Por qué está esta aquí? Le preguntan por las instrucciones de Celebrimbor. Pero Sauron les dice que se ha quedado para allá. Y que no quiere hacer nada. Pero que él tomará el mando para proteger la ciudad. Es tragicómico recordar que lo único que tuvimos para ver cómo Sauron corrompía la ciudad... ...fue una conversación donde le tiró los trastos a un ayudante herrera. Creo que este es un momento tan bueno como cualquier otro... ...para mencionar cómo tratan de venderte a los orcos como víctimas. Pero luego tienes estos momentos donde los ves actuando como lo harían en el canon. En fin, que usan las máquinas de asedio para derrumbar la montaña. Y bloquear el río para así llegar hasta las murallas. Las cuales han construido en la noche porque no estaban ahí en la primera temporada. Y por supuesto la estrategia funciona así porque... ...derrumbas una montaña así de fácil. Son piedras potentes, ¿eh? Y el agua desaparece porque... ...se fue a casa. Vio que no se podía y oye, para no hacer nada... ...cortamos para ver cómo el rey enano quiere minear más. Pero no le dejan porque Durin y Señora están bloqueando la única entrada a las minas. En serio es absurdo. Y el rey da la orden de que los quiten de ahí como sea. ¿Por qué cojones ha avanzado de forma tan amenazante si se iba a unir a ellos? ¿Es bipolar o es uno de esos presentadores de programa de televisión que dicen lo contrario de lo que piensan para crear tensión? Entonces le informan a Durin de que Elrond ha venido a verlo para pedir ayuda en la invasión de Eregion. Y volvemos a Eregion donde los elfos están defendiendo de una forma bastante torpe para ser elfos. ¡Joder! ¡Que este no sabe ni a dónde apuntar! ¡Que son elfos! ¡La puntería es lo suyo! ¿Y por qué esta sigue aquí? Entiendo que les está saliendo cara la serie viendo la audiencia. ¡Pero coño! ¡Un poquito de decencia! ¿Cuánto tiempo llevan situando la ciudad, por cierto? Lo digo porque esto plantea muchas preguntas con respecto a la invasión. Como el tema de recursos. ¿O qué coño han estado haciendo los orcos todo este tiempo, además de tirar piedras? Que bueno, igual no vamos a recibir respuesta. En la torre vemos como que el Ebrimbor se ha dado cuenta del genjutsu. La pregunta es, ¿cómo habrá podido hacerlo? Hola, don ratón. Resulta que el genjutsu de Sauron sí está bugueado. Y el ratón siempre repite el mismo movimiento. Agradeciste mi instrucción. Prácticamente me la suplicaste. Ahora, un ratón corretea por aquí y tú te vienes abajo. ¿En serio no se le ocurría ninguna mentira para seguir engañándolo? Como cambiarle la ilusión para que parezca que hay tormenta y decirle que solo hizo cambios menores para que estuviese más tranquilo y pudiera concentrarse. Carajo, ¿cómo el gran impostor puede mentir tan mal? ¡Los nueve! ¡Los quiero! ¡No! No dejo de pensar que sería gracioso si eso le cayese encima a alguien. ¿Por qué se oye solo al romper la ventana? ¡Tiene cojones el Ubisauron! ¡Qué bueno! Ahora que se ha acabado el genjutsu, puedo preguntar... ¿Cómo no se ha dado cuenta antes? ¡Que se le ha hundido medio taller! ¡El coso donde castea anillos está en la mierda! ¡Cómo los ha hecho! ¡Hasta tiene sangre en la cara! Un ratón era demasiado sospechoso, pero un pedrolo en la cara no. ¿Cómo hacía para caminar por ahí? También descubre que lo que había en el bote que le dio Sauron era sangre de Sauron. ¿Y por qué no se le ha curado la herida? ¿En serio cuánto tiempo llevan de invasión? Ahí se da cuenta de que estaba hablando con el maligno y sale a ver qué pasa. ¿Y por qué aún hay gente corriendo por las calles? Bueno, ¿qué Celebrimbor va a buscar ayuda? ¿Queréis parar ya de empujarnos a esta tipa por el gaznate? ¡Que no pinta nada ahí! Y coño, ¿en serio ella es la primera opción de Celebrimbor al enterarse de que Satán está en su ciudad? ¡Llama al capitán de la guardia! ¡A un general! ¡Al cura! ¡Encomiéndate a Son Goku! ¡Pero a cuento de qué vas a hablar con la herrera ayudante! Si he salido, le habrá distraído el asedio y ha olvidado el rubí. Y el ratón, el mismo ratón. Y si vas a hacerlo, por lo menos explícale las cosas bien. ¡Inútil! ¡Pero Dios mío! ¡Que los orcos están usando la máquina de asedio más mierdera! ¡Así a secas! ¿Por qué nadie les está disparando? ¡Ni siquiera tiene una protección arriba! ¡Es un coso que los obliga casi a hacer obra! ¡Que si no los matan los arqueros, es que los para el ayuntamiento por falta de licencia! Ah, y descubrimos por qué no se le ha curado la mano a Sauron. Porque los guionistas necesitaban que los soldados pensasen que Celebrimbor está loco. Aunque si Sauron iba a usar una ilusión para cambiar el color, también podría hacerlo con la herida en sí. Bueno, ¿qué más da? Que Sauron tiene poderes de Jedi y hace que Celebrimbor mate a la herrera. Una pena, ¿ahora quién interactuará con los protagonistas en esta ciudad? ¿Podrían ser los héroes que donan al canal? Ah, son mejores que eso. Pues Sauron amenaza a Celebrimbor para que complete los anillos. Y nadie lo escucha, porque aparte de mudos, los ciudadanos aquí son sordos. Pero entonces... Hijo de mi vida, tan difícil es establecer un tono y mantenerlo más de 30 segundos. Y en otro orden de cosas, ¿es esto del ejército elfo? Con eso querían atacar Mordor. Es el objetivo de esta serie, lucir barata y penosa. Total, que cargan pero... Porque las cargas pueden detenerse así de fácil. Son caballos con freno automático. Pues se van a negociar. Lo cual, para ser sinceros, no es muy difícil. Es decir, ambos quieren acabar con Sauron, que es la amenaza mayor a largo plazo. El señor Celebrimbor no. Fue Celebrimbor en persona quien invitó a Sauron. ¿Cómo lo sabes? Te sugiero que la aceptes y me dejes a mí, a Sauron. ¿Por qué? Aliaos para acabar con Sauron y luego resolved lo vuestro. El anillo por la vida de Galadriel. Pregúntamelo en la batalla, cuando el cuello amenazado sea el tuyo. ¿En serio? La madre que los parió. Los guionistas quieren que Sauron gane. Y como lo han puesto en una situación imposible de superar, pues ahora fuerzan un problema para darle ventaja. ¡Escritura magistral! Bueno, pues ya que se van a cargar a Galadriel, pero no ahora que... No ahora. Elrond quiere despedirse, cosa que le permiten porque... No ahora. Y entonces... Macho, entiendo lo de ganarte a tu suegra, pero... ¡Carajo! Elrond va a volver con su mujer en plan... ¿Crees que tu madre no me cae bien? Pues me la llevo tirando un mes. El enemigo es numeroso diez veces más. ¿Por qué esa confianza? ¿Tanto? ¿Cómo es eso posible? Cortamos a Durin, que está dando un discurso sobre detener a Sauron y marchar a Eredion. Primero que nada mencionar cómo se dirige a los guerreros de Kazad-Dun, pero esta gente no parece muy... ...guerreros. De hecho, el ejército de verdad parece estar del otro lado, pero a ellos solo se dirige para decir... ¡En marcha, Eredion! Luego, se suponía que iban a derrocar a su padre. ¿Por qué no lo han hecho? Y por último, al mismo tiempo, vemos que Galadriel se libera con una medalla que le dio antes a Elrond delante de todos. ¡Guau! ¿Por qué nadie la vigila? ¿O qué coño? ¿Por qué no la han matado ya? Volvemos a la batalla, donde los elfos luchan sobre sus caballos por en medio del bosque y del barro. ¿Conocéis las ventajas de los caballos? Asumo que sí, porque hay que saberlas para mandarlas al carajo de esta manera. Pero en medio de esta lucha, los héroes sufren una pérdida irreparable. ¡El caballo de Elrond! Era el padrino de sus hijos. ¿Qué carajo? Yo creo que Gohan se enfadó menos con Cell. Como extra, gracioso como mueven los escombros cual si fuera cartón piedra. Porque no lo es, obviamente. En fin, que parece que hay orcos descontentos con la invasión y quieren irse. Pero Adar dice que no, y va a ver a Galadriel. La cual se ha escapado y aparentemente ha matado a un orco sin que nadie se dé cuenta. Las tiendas de campaña aíslan bien el sonido. Pues pasa que anda de infiltrada por el campamento. Y por alguna razón no la huele nadie. Bueno, que escapa mientras incineran a sus muertos. Pero unas orcas la asaltan. Orcas que la han descubierto pero no han avisado a nadie. Les dio pereza. Y todo parece perdido porque tres orcos son muchos. Un troll es nada, pero tres orcos... Aunque lo único que necesita Galadriel es un poco más de lore. Se materializa allá donde puede hacer una entrada heroica. Ese es su poder. Total, que Galadriel le dice de ir por Sauron mediante un pasadizo secreto. Pero el elfo acorde al lore no quiere porque ha venido a por Adar. Compañero, igual deberías revisarte las prioridades. Entiendo tu quest de venganza, pero capaz y te compensa antes acabar con el diablo. Pero no pasa nada porque Galadriel le da un discurso de dos frases. Y ya, convencido. Mientras tanto, los enanos están listos para marchar. ¿Es esto del ejército enano? Joder, las escalas de esta serie son la nada. Y Durin va a salir, pero aparece el minero jefe, que resulta que ha sido atacado por el rey. Va a soltar a esa bestia. Disa, ahí está, no lo sé. Pero me ha mandado a buscaros. Dice que debéis hacer regresar el ejército. Pero vamos a ver, ¿cómo no han derrocado al rey ya? Vale que el anillo le da superpoderes. Pero me estás diciendo que con una cuadrilla de enanos no pueden inmovilizarlo y quitárselo. Y con lo de la bestia, ¿están hablando del Balrog? Saben ya lo que es y dónde está. Y resulta que ahora deben hacer que vuelva el ejército. Pero, ¿por qué? De nuevo, un grupo de enanos debería ser suficiente para detener al rey. Aún podéis mandar un ejército, aunque no sea muy grande. Carajo, que vale que tenéis un monstruo ahí. Pero en Eregion tenéis a Satán, que sabéis que ha intentado acabar con vuestro reino. Cortamos a Celebrimbor, que está haciendo los anillos junto a Sauron. Este le está dando una charla sobre cómo se siente mal por estarlo torturando. Y lo mal que lo trató a Morgoth. Y... Me obligaste a martirizarte para hacerlos realidad. No soy más que una víctima de tu obstinación. Literalmente es la novia maltratadora. Bueno, al menos fuimos de no decir mentiras, a manipular como el metemierda del colegio, a chantaje emocional de novia tóxica. Es un avance. Sauron se va y Celebrimbor está hasta las pelotas. Y trata de destruir los anillos. Volvemos a la batalla, donde los elfos usan... Napal. Porque todos sabemos que para que una batalla sea buena necesita explosiones. Lo dijo Michael Bay. Y bueno, ya que este corte no aporta nada más, podemos aprovechar para mencionar cómo esta batalla es una mierda. Se compone únicamente de planos cortos de batalla confusa. No hay información, ni de la situación, ni del avance de la batalla. ¿Qué tan grandes son los ejércitos? A saber, ¿cómo han llegado los soldados a esta situación? Pues llegando, no hagas preguntas. ¿Cuáles son los objetivos? Sí, los orcos quieren matar a Sauron. Y los elfos no morir. Pero a escala más pequeña, no tenemos ni idea. Los elfos atacan con flechas. Los orcos cargan. Los otros elfos andan perdidos por ahí. A lo sumo vemos la máquina ineficiente. Pero ni siquiera parece que se esté haciendo algo con eso. Al menos hasta el final. Celebrimbor dijo antes de apuntalar la muralla. Se ha hecho. Los orcos han intentado ir por las puertas. ¿Cuál es la geografía del terreno? Bueno, esto último no se aclaran ni ellos. Tenían razón. Esta batalla es 10 veces más que la de las cuatro casas. 10 veces más mierda, concretamente. En fin, Celebrimbor no puede destruir los anillos. Trata de romper la cadena con la que está atado, pero no puede. El mayor herrero de todos los elfos, señores. Entonces, no puede romper una cadena en su puto taller con sus putas herramientas. Así que opta por su segunda opción. Celebrimbor, compañero amigo leyenda. ¿Por qué no usaste ese cortador de metales para cortar la cadena? ¡Genio! Es que se ha marcado un Barbosa. Y si quieres reventarte, ¿por qué no probaste a romperte el dedo en vez de cortarlo? ¡Es fácil! ¡Tienes martillos! Bueno, que sale afuera. Debéis permanecer en la torre para que no seáis un peligro para vos mismo. Por orden de Annatar, señor de Eregion. Primero, eso se lo ha hecho dentro. Igual allí tampoco es seguro para él. Segundo, ¿cómo es Sauron ahora el señor? Incluso con manipulaciones. Y sabiendo que ahora le hacen caso a él, ¿quién le ha otorgado el título? Pero no pasa nada. Porque aparece Galadriel que les dice que se calmen. Y que Celebrimbor es el señor de Eregion. Y ya está. Nadie explica nada a nadie. Pero todo solventado. Los soldados ya obedecen a Celebrimbor otra vez. ¡Ok! En resumen, Celebrimbor le da los nueve anillos a Galadriel. Y le dice que se largue mientras él va a confrontar a Sauron. Ah, sí. Galadriel ha entrado por un túnel enano que lleva a la ciudad. Y que por alguna razón nadie ha usado para evacuar a la gente. ¡Dios! Cortamos a la batalla donde Elrond va a destruir la máquina de mierda. Con la elfa asiática porque la necesitan. Ya que... Les faltaba representación china. En fin. ¡Hostia puta! Cada arquero allí presente le tenía tirria a esta tía. ¿Qué? Pero da igual. Porque aún así consigue disparar. Ya no la quieren matar de repente. Y la máquina... Explota. ¿Por qué? ¿Qué mierda había en ese caldero? ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo provocó una explosión tan grande? Por el amor de Cristo. No puedes hacer que cada escena donde aparece este pavo sea épica. Ninguna lo ha sido. Y esta menos. No me vendas la moto. Entonces Adar envía a su único troll. Porque no se han traído más. Por lo que ahora es un objetivo gigante abatir por una muralla de elfos arqueros. ¿Cómo va a llegar a la muralla siquiera? Pues porque ahora los elfos son inútiles. Porque si no... Mientras tanto parece que van a detener a Sauron. Ok. De vuelta al troll. Por supuesto que llevaban un gancho. Se lo lleva siempre que sale de casa. Bueno, que se cargan al troll. Lo trajeron para nada. Al menos se fue riendo. Entonces todos los orcos atacan comandados por Adar. Porque le apetece. Pero... ¡Vienen los enanos! ¡Mirad al norte! ¡El norte! Dice el cabrón. Vale, mira. Estamos evolucionando. Antes el sol salía por el oeste. Ahora por el norte. Se va moviendo. Igual a la próxima temporada sale por el este. ¡Vaya inutilidad, hermano! Es que de esta vez hasta lo dicen. ¡Mirad al norte! 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 ¿Veis? No estamos imitando a nadie. ¡Hemos cambiado el desenlace! Ya es algo original... No. No lo es. Vuestra imaginación está más muerta que este pavo. No preguntéis quién lo ha matado. Es obvio que ha sido el guión. Aparte, eso es todo lo que queda del ejército elfo En serio Bueno, que se papean al elfo acorde al lore Seguro que se lo van a cargar aquí Y de paso a Elrond a quien le roban el anillo Que tenía ahí... ¿Por qué lo tenía ahí el muy imbécil? ¡Dios, qué batalla más estúpida! Fin del episodio Bueno señores, que es buen momento Para recordaros que os podéis suscribir Y estar pendientes que el próximo vídeo Ya es el último capítulo de esta ponzoña Estén listos Y recuerden que YouTube casi no avisa Así que revisen Den like Comenten qué momento de este episodio Les pareció más ridículo Y visiten este otro resumen Y el canal secundario ¡Hasta luego!